Pues hola, ¿qué tal? Estoy acostumbrado a hacer uno de estos videos Pasó, pasó algo y bueno, yo para esto invité a un gran amigo Una gran persona que yo aprecio mucho y quiero No, ni nos amarraban, no, y también nos pegaban No, y en eso yo lo vi que el güey empezó a hacerle así, así con los clientes Y se empezó a reír así Yo no sé qué pasó, pero un día vio la luna, se volvió chango Así un gorila grandote y empezó a brillar Pues hola, ¿qué tal? Estoy acostumbrado a hacer uno de estos videos Pero pues ni modo, pasó, pasó algo Y bueno, para explicar toda esta situación Yo tuve relación con estas personas, con esta empresa Sí crecimos, hicimos unas cosas, pero yo ahí me separé Yo estuve haciendo las cosas por mi lado Pero desafortunadamente estas personas dieron mal uso del canal del niño perro El niño perro un día me preguntó, me dijo ¿Qué onda? No puedo entrar a mi canal Y yo vi y ya no era el canal de él Él con sus patitas de perro intentaba entrar y pues no podía Entonces me di cuenta, le dije Oye, pues ¿qué onda con el canal? Me dijo Yo no sabía que te gustaba ese canal, yo pensaba que ya ni te gustaba Dijo así Nada, pues a mí no se me hizo algo correcto Me hizo algo extremo Que él haya tomado esa decisión Y después ya otras personas que trabajan en esa empresa Me dijo, pues la verdad es que está pasando esto y esto Y bueno, yo para esto invité a un gran amigo Una gran persona que yo aprecio mucho y quiero Y a ver si puedes pasar, por favor No, 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 no A ver, háganse la verga, háganse la verga Mi amigo, él, tú, tú, sí, tú, sí Él es Lápiz, como ya saben Tenemos una gran, gran amistad ¿Cómo estás? Pues bien, aquí con el programa de Eliseo ¿El CEO? No, 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 Eliseo Ah, es Eliseo, se llama Eliseo Sí, Eliseo Ya la familia de Gabaybes ya sabe, ya lo conoce, los montielitos, ya saben Y pues ya saben que yo con él me llevo, ¿te acuerdas que nos fuimos allá a París? Nos fuimos a París Yo fui a trabajar contigo Sí, me fue, me tomó unas fotos, es un chavo súper talentoso con unos valores increíbles Humano y generoso al que pues entregamos nuestra existencia Eso sí, yo tenía que preguntarle a la empresa, ¿no? Tenía que preguntarle, ¿no? Sí, porque... El problema... Y pues yo no podía llevármelo así nada más, él tenía que pedir permiso a la empresa, ¿verdad? Sí, porque si yo... Silencio Le dije, vamos a París y ahí nos tomó unas fotos Yo iba a trabajar con él ¡Eh! Quieto Y nada, pues yo ahí cené con él, romántico, muy bonito Yo me acuerdo que traía una playerita así como escotada Que él empezó a sudar mucho Y pues se le ve como una gotita Yo me acuerdo que... Ay, se le... Aquí... Bueno, esas son unas cosillas Y él me empezó a contar todas las injusticias que ahí hacían De las cosas que no querían hacer y los obligaban Toda la toxicidad que se estaba dando por ahí en la empresa Incluso había ocasiones en las que pues él tenía que decir cosas que él no pensaba, ¿no? Pero pues si no, lo corrían Y me acuerdo que una vez dijo que yo ya estaba olvidado, ¿no? Por toda la gente, por todos los fans No, 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 no O sea, eso yo lo dije Sí, tú lo dijiste porque te obligaron, ¿no? No, no, no O sea, es lo que pienso A ti ya te olvidaron O sea, es verdad Bueno, y él es mi amigo Él es un amigo que yo pues quiero mucho Y él tiene a otros amigos Que no son mis amigos todavía No crean que yo me junto con este tipo de personas Solamente ellos pues ahorita que tienen el pedo Pues ya me hablaron Ellos nunca me hablaban Pero pues ahora sí que traigan un pedo Pues dije, ah, pues chingue su madre, ¿no? Los voy a invitar Y bueno, pues pásenle ahora sí Ellos para que conozcan sus rostros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen de negro todos? Es que se murió alguien Fuimos de un velorio Perdieron prácticamente todo lo que tenían Todas las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho me quitaron mi cuenta de Instagram, Twitter, YouTube, Facebook Juntos Soriana que nos daban La beca de AMLO que nos habían otorgado No pasó mi tarjeta de Blockbuster No, pero es que Blockbuster ya no existe Ahorita ya no ¿Lo desaparecieron también? No, vean, hasta Blockbuster desaparecieron Para que vean el poder que llegan a tener todas estas personas Bueno, la verdad es que nos decían que Teníamos que trabajar Y que si no hacíamos ese trabajo Nos iban a correr, ¿pueden creerlo? La verdad se me hace muy mala onda No me daban chance ni de enfermarme O sea, yo apenas citosía Y no me dejaban irme a mi casa Porque ya no he ido a trabajar No, se me hace muy mala onda Yo quisiera, la verdad, ser minero Porque esos ni trabajan No, pues los contadores ¿Ellos trabajan qué? ¿Como dos horas? Sí, mucho Mucho ¿Y quién los corre? La verdad nadie Nos ponían a grabar todo el día Grabaciones de 12 horas No podía ni dormir No, como en las películas Esos graban, ¿qué? Una media hora A lo mucho, una hora No, Mel No, sí, sí, era un poquito más Como, ¿cuánto duró de los años? Tres horas Tres horas grabando Pero máximo Ya se van Ya se van Y te vas a descansar Y aquí no, aquí era Si no trabajas Te corremos Y eso, pues yo creo Yo creo que no está bien La verdad No, y aparte Había daño Daño psicológico Había muchos maltratos Y bueno, perdón Saben que yo no soy una persona Así grosera Pero pues sí les decían Que, pues sí Que son unos pendejos De pendejos no los bajaban Que son unos imbéciles Que no van a llegar a nada Estando como Ay, vale, verga No mames Estás que rebotas de pendejo Levántalo, cabrón Ya hiciste el odito Chinga a la madre contigo Puta La verga Cúrtale, güey No mames Ay, chingan a su madre Todo es que lo estoy ayudando Perdón Mi amor, ¿estás bien? Mi amor Estoy bien, estoy bien Lo hace por nuestro bien Nomás ayúdanos Nomás venimos No me toques Fuebamos mucho en ellos ¿Quién iba a pensar Con el contenido que hacíamos Hostigando a la gente O amenazándolos Mostrando su paxia Hacían algo Que nos iban a hacer eso La empresa No, nunca lo pensé de ellos Sí, no, o sea Tú veías YouTube Y luego veías muchos videos Como hablando Pues mal de la empresa Pero pues no te lo imaginabas, ¿no? O sea, decías Igual y es parodia Es que nunca, nunca O sea, nunca decíamos Nada malo nosotros ¿No? Nosotros hicimos las cosas bien También dijeron Que si nos morimos Que iban a lucrar Con nuestra muerte Sí, sí Así nos dijeron Que incluso Iban a poner una iglesia Del santo patrono de Omar Incluso también nos dijeron Hasta nuestros fantasmas Cuando estemos muertos Iban a grabar Iban a editar Que iban a inventar Que en la casa Se aparecía Omar Si se morían Y todo eso Lo iban a hacer con una ouija Para que vean Utilizan esas cosas del mal A mí me dijeron Que iban a hacer tacos conmigo Y los iban a vender Y nosotros ya conocemos Todas las cosas Que ellos van a decir Van a ver Van a ver Que van a empezar A decir de cosas O sea Yo me acuerdo Que en las miniaturas Luego Así que Se murió un famoso Vamos a inventar Inventaban cosas Y van a empezar A decir cosas Van a decir así De este güey Van a empezar a inventar Que se robó el anillo Junto con su carnal De una famosa O van a decir Que Sushos inventó Una enfermedad Para bajar de peso Sí Por querer bajar de peso O que se Sí Ah sí O que Jake Van a inventar Que se juntó Con los que parió Nada más Para ganar fama Para ganar fama Sí No y ahí Que van a decir de Omar Que nada más Se junta con gomita Para crecer O que van a decir De Gabriel Que a él lo dejaron Por mamón Sus amigos Ah sí Sí Pero se lo van a inventar Pero que Que van a decir De este güey Que entró un pinche programa Nada más Para agarrar fama Bien cool El programa Un reality No Sí Lo van a inventar O que van a decir de Shushu Que según es la voz oficial De Homero ¿No? No 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 Que también Que el Jake Se pinta los pelos Bien culeros O van a decir Que su hermano Lo rebasa en suscriptores Y hasta su novia O van a decir Que la esposa de Shushu Quiere más like Que él No Y que tú también Güey No ¿Sabes qué van a decir? Que si mi carnaño Me rebasó Y a este güey ¿Qué pedo? En Kinga Lo van a rebasar Eso van a decir Aparte más movido Su carnaño Sí Y tiene menos años No Es más chistoso Y qué van a decir Que ya no está jalando Entonces por eso va a ser Otras parodias ¿No? Van a inventarlo Van a inventarlo Seguramente O que ese güey No mames Que ya no hace videos De pasito a mil voces Porque le desmonetizan No gano nada ¿No? Y no mantengo a mi familia O que ese güey Como es bien sangrón Ya se ve a vivir A otra ciudad Que porque ya no estábamos No viene a tu cara cada rato ¿No? ¿Qué van a decir de lo mara Bien feo de la cara ¿No? O que se hizo un peinado Bien culero ¿Qué van a decir? 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 Pues tienen razón No y la verdad es que Nosotros sí queremos Dejar muy bien claro Y decir Que gracias a la empresa Pues crecimos Y muchas cosas De las que tenemos Hoy en día La debemos a ellos Pero también Que vayan y chinguen A su puta madre Claro que sí Pero que gracias Pero gracias Gracias Con todo respeto Y sabemos que O sea Lo que les estamos diciendo Nada más es algo Así poquito Porque nosotros tenemos Ahí pues pruebas ¿No? Tenemos todo lo que hay ahí Que A punto del aire Que Ajá exactamente Coso sexual Hay homofobia Hay extorsión Hay papiloma Chinconculla Esta mollada De fresa De mango también De mango Hay el papiloma Ya lo dije El mosquito del Nilo Los jueves Había tacos al pastor Dos por uno Dos por uno Viernes de chapulí Y a todo esto Nosotros decidimos Tratar de hacer Lo correcto Y por eso Estamos aquí Pero o sea Denunciarlo ¿No? Legalmente No Sacar un video Con el Gaborever Y lo de la ley La ley Pues ese grupo Ya no pegó Pero Y bueno Hubo varias cosas Que los obligaban Casi a hacer Para los retos Nos obligaron A tomar alcohol Para nosotros Abrirnos más Incluso hubo gente Que se hizo dependiente De eso Sí O sea Cada semana Era grabar Verdad o shot Siempre había Verdad o shot O en la casa Cuando hicieron Lo de la mansión YouTube Sí, sí Siempre O invitamos A nuestras familias Para que también Graben eso Y pues empezaron A sacar Todo lo personal ¿No estaba caliente El café? Otra cosa Que también Ahí estuvieron Como pues Diciéndoles Y que fue Una de las cosas Más fuertes Que los perritos No Sí Los perritos Los agarraban Ellos estaban bien Y los ensuciaban Los tiraban A la cola Y luego Como que los Autorescataban Y de hecho El único perro El único perro Que yo vi Que rescataron Fue el perro El perro culazo De lápiz Porque lo tiene Como apretadillo bonito Incluso también contigo ¿No? Sí De hecho Yo le quería hacer Su Instagram A mi perro No se pudo No Porque ya estaba firmado Con Eliseo En la empresa Y que no No podía Y yo quería Y lo intentó A mí No podía Y mi perro Quería su Instagram Pero ya Él sí me pidió Que su Tranquilo Es que no se vale Tranquilo También los Los encerraron En un cuarto Les dijeron Que tenían Que firmar Algo Que no Leyeron Que no los dejaron Pero a mí Eso no se me hizo Como tan relevante ¿No? O sea Como que es algo Que pasa ¿No? Sí Ya ves que luego Hay personas Que firman Contratos No los leen Y luego así Se los chingan Con un montón De dinero Y tienen que abrir Otros canales Y tienen que abrir Otros canales Y no les va tan bien Como en los anteriores Pero eso no importa ¿No? O sea Luego emparen A sus mismos amigos Y también Se los cierran Y luego también Hacen como gaming Ajá Como que ya buscamos Y otras cosas Sí, pero a eso No vamos a hablar No vamos a hablar No, pero si Es una realidad Y las parodias Con la ¡Gracias! Bueno, ustedes saben Todos los montielitos Saben que yo tengo Una empresa Que se dedica A apoyar Y los viáticos Todos Ellos no tienen dinero ¿De dónde tienen dinero? Si el ingreso Ya no lo tienen Todo se lo quedaba A la empresa Todo se lo quedaba A la empresa No recibíamos nada La empresa que tengo Se llama Clan Clan Y está apoyando A todos ellos Incluso con la Con la Pues con la producción Con la producción Ahí para que ustedes Este Puedan Puedan seguir apoyando Yo sé que los van a apoyar Aquí Aquí abajo Les voy a dejar El canal de cada uno De ellos Que es Clan Clan Xuxo Clan Clan Jake Clan Clan Lapis Y Clan Clan Omar Para que ustedes Puedan seguirlo Leen ¿Pero por qué no se llama mejor? Betty O Chávez O Xuxo Sin Clan Clan Pero para que sepan Que son un grupo de amigos Ah, y tú también Le vas a poner Clan Clan Gabo No, ni de pedo No, eso no se ve bien Pero nos darán Nuestras contraseñas Y todo Claro, claro, claro Cuando ustedes quieran entrar Me avisan Y yo les doy Pero bueno Ustedes los van a apoyar Yo sé Yo sé que van a estar ahí Y al 100 Muchas gracias Gracias por tener la confianza Gracias a ti Y denle like al video Denle like Si nos van a apoyar Si les dan dislike Más perritos se van a ensuciar Ahí estamos en contacto Y si ven la barra esta De YouTube amarilla Es porque ustedes son De los mejores suscriptores Listo Vamos Pero si nos vas a apoyar ¿Verdad? Sí, sí, sí Oye Sí, porque no tengo Instagram Ahorita y lo quiero abrir Yo tampoco tengo Instagram Ah, bueno Pues le decimos a la gente Para que lo quieran Ah, gracias Para seguirlos a cada uno Clan Clan Xuxo Clan Clan J Clan Clan Freddy Y Clan Clan Omar Pero yo está decidiendo También en Instagram Esto, todo es clan clan A ver, ¿quieren que los ayude? Ah, pero no en el YouTube ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Sí o no? Sí Ya están los Instagram Para que los sigan Oye, jefe, jefe Gabo Jefe Gabo ¡Eres un perro! Mi perro también tiene Instagram No sé si haya problema O algo para ¿Tu perro? Sí ¿Pero tu perro qué? Mi perro el culo Y lo de la ley La ley Pues ese grupo ya no pegó Pero ¿Qué es que grabó esto así? Sí se grabó Es de la ración Si se grabó Y se va Y se va